Hola amigos, en esta ocasión vamos a ver otra forma de comprobar el estado de un diodo zener. En un vídeo pasado realizamos esta misma comprobación con el analizador CEN50. En esta ocasión vamos a comprobarlo con un medidor de aislamiento, que nos va a permitir comprobar cualquier voltaje zener y de una forma confiable. Utilizando este modelo de medidor de aislamiento puedes comprobar diodos zener de hasta 1000 voltios. Recordemos que el analizador de diodos CEN50, por su diseño, solo podía comprobar diodos zener de hasta 50 voltios. Quédate, empezamos. La intensidad de corriente de test o prueba al que son sometidos los zener, que vamos a ver, para que nos muestren el voltaje zener que estás viendo, según su hoja de datos, está muy por encima de lo que podemos suministrar con nuestros medidores. Por ejemplo, el 1N4727 es sometido a una intensidad de corriente de 83 miliamperios. El 1N4752, que es el otro modelo de zener, que vamos a ver, es sometido a una intensidad de corriente de 7,5 miliamperios. Pero como parte positiva, decir que el medidor de aislamiento realiza su prueba con una intensidad de corriente de 1 miliamperio. Según su manual de funcionamiento, y el CEN50 lo realiza a una intensidad de corriente de 2 miliamperios. Lo podemos subir más, pero 2 miliamperios es lo mínimo. Estas intensidades de corriente de los dos medidores son muy parecidos. Esto es excelente, y para saber el estado o la comprobación del zener, nos es más que suficiente. Vamos a comprobar el zener 1N4727. Para esto, empezamos con el CEN50. Medimos la tensión umbral de conducción del diodo, conectando el cocodrilo negro en el cátodo del zener. Y vemos que la tensión mínima que necesitamos para que el diodo empiece a conducir es de 0,7 voltios. Vemos que las centésimas van variando, o se van estabilizando. Recuerda que esta prueba lo realizamos con el CEN50 a 2 miliamperios. Ahora vamos a comprobarlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Para esto, movemos el selector de voltaje de prueba al mínimo, en este caso de 50 voltios. Y conectamos el cocodrilo negro, igual, en el cátodo. Y vemos un voltio. Esto porque el medidor de aislamiento no nos muestra decimales, solo enteros. Y el valor lo redondea al valor superior más próximo, en este caso de un voltio. Como lo pueden ver. Recuerda que todas las medidas lo realiza el medidor de aislamiento a una intensidad de corriente de 1 miliamperio. Con estas dos comprobaciones, sabemos que el diodo Zener, o cualquier otro tipo de diodo, no están en corto. Para saber la tensión umbral de conducción de un diodo, se puede realizar con cualquier multímetro. Realizarlo con un medidor de aislamiento es otro método. Obviamente, nunca se les ocurra comprobar en placa o tarjeta electrónica, cualquier tipo de diodo con un medidor de aislamiento. Ya que dependiendo la zona en que se realicen las conexiones, podemos romper otros componentes. Les muestro la hoja de datos de este diodo Zener 1N4727, y vemos que su voltaje Zener nominal es de 3 voltios. Ahora pasemos a la otra prueba, en el modo de funcionamiento del Zener. Para esto, volvemos con nuestro 150, y conectamos el cocodrilo negro en el ánodo. Y vemos un valor de 2,78 voltios. Vemos que las centésimas van variando o se van estabilizando. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Para esto, movemos el selector de voltaje de prueba al mínimo, en este caso, de 50 voltios. Y conectamos el cocodrilo negro igual, en el ánodo. Pulsamos el botón test, y vemos 3 voltios. Esto porque el medidor de aislamiento no nos muestra decimales. Solo enteros. Y para esto, el valor lo redondea al valor superior más próximo, en este caso, de 3 voltios. Como lo pueden ver, con esta prueba, sabemos que nuestro diodo Zener está en perfectas condiciones. Esto es obvio, porque es nuevo, pero si fuera usado, y nos diera valores parecidos, sabríamos que es correcto. Volvemos a la hoja de datos, y buscamos el diodo Zener 1N4727. Y vemos que su voltaje Zener nominal es de 3 voltios. Estando el valor que nos ha mostrado el medidor de aislamiento igual. Esto, por el redondeo interno, a 3 voltios. Con el ZEN50, vemos que el voltaje es inferior a 3 voltios. En principio, para que aparezca 3 voltios, se tiene que realizar la prueba a 83 miliamperios. Como lo pueden ver en su hoja de datos. Y que no nos puede suministrar nuestro ZEN50. El diodo trabaja con una resistencia limitadora de corriente. Para la prueba que realizo, no hace falta que le conecte una resistencia. Ya que el tiempo y la intensidad de prueba es mínimo. Aparte que la tensión que se muestra en la parte inferior derecha del medidor de aislamiento, es el voltaje que le llega al Zener, por más que el voltaje del selector esté a 100 voltios. Como lo pueden ver. Pero por seguridad y buenas costumbres, siempre se trabaja al voltaje más cercano al elemento a comprobar. Ahora vamos a comprobar otro diodo Zener. Modelo 1N4752. Para esto volvemos con nuestro ZEN50. Para empezar. Medimos la tensión umbral de conducción del diodo. Conectando el cocodrilo negro en el cátodo del Zener. Y vemos que la tensión mínima que necesitamos para que el diodo empiece a conducir es de 0,7 voltios. Vemos que las centésimas van variando. O se van estabilizando. Recuerden que la prueba lo realizamos a 2 miliamperios. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Para esto movemos el selector de voltaje de prueba al mínimo. En este caso de 50 voltios. Y conectamos el cocodrilo negro igual en el cátodo. Y vemos un voltio. Esto como ya he mencionado. Y quiero que quede claro. Es porque el medidor de aislamiento no nos muestra decimales. Solo enteros. Y el valor lo redondea al valor superior más próximo. En este caso de un voltio. Como lo pueden ver. Con estas dos comprobaciones. Sabemos que el diodo Zener. O cualquier otro tipo de diodo. No están en corto. Volvemos a la misma hoja de datos. Y buscamos el diodo Zener. 1 N 4752. Y vemos que su voltaje nominal. Es de 33 voltios. Siempre que hagamos la prueba con 7,5 miliamperios. Si lo hacemos con otra intensidad de corriente. Nos dará valores muy cercanos. A 33 voltios. Dicho esto. Ahora pasemos a la otra prueba. En el modo de funcionamiento del Zener. Para esto volvemos con nuestro C50. Y conectamos el cocodrilo negro en el ánodo. Y vemos un valor de 32 voltios. Vemos que las centésimas van variando. O se van estabilizando. Vamos a cambiar la intensidad de corriente a 5 miliamperios. Ahora a 10 miliamperios. Ahora a 15 miliamperios. Como pueden haber visto. La variación es ínfimo. La variación total es sobre las 20 centésimas. Y para la comprobación que queremos realizar. Es más que suficiente. Recuerden que esta variación puede ser más o menos. Y depende del voltaje Zener. Esta última prueba de miliamperios. Es solo un ejemplo. Ahora vamos a compararlo con el valor que nos da el medidor de aislamiento. Para esto. Movemos el selector de voltaje de prueba al mínimo. En este caso de 50 voltios. Porque el Zener que vamos a probar. Es menor a 50 voltios. Obviamente si fuese mayor a 50 voltios. Y menor a 100. Lo pondría en 100 voltios. Y conectamos el cocodrilo negro. En el ánodo. Pulsamos el botón test. Y vemos 33 voltios. Yo creo que con este valor. No nos hace falta ver decimales. Coincide perfectamente con el voltaje Zener. De su hoja de datos. Como lo pueden ver. Con esta prueba. Sabemos que nuestro Zener. Está en perfectas condiciones. Para terminar. Si midiéramos con un multímetro común. El Zener 1N4727. Y quisiéramos saber. El voltaje Zener. Nos mediría. Ya que normalmente. Las fuentes internas. De los multímetros. En modo diodo. Suelen proporcionar 3 voltios. Variando este voltaje entre multímetros. El Fluke 87V. Suministra 3 voltios. Y la intensidad de corriente que proporciona para esa prueba. De diodos. Es de 1 miliamperio. Esto según su manual de funcionamiento. Conectamos el cocodrilo negro igual. En el ánodo. Y pueden ver que nos da. 2,45 voltios. Ahora vamos a darle la vuelta. Para saber la tensión umbral de conducción de un diodo. Conectamos el cocodrilo negro en el cátodo. Y vemos. 0,71 voltios. El otro modelo. 1N4752. Ni lo medimos. Ya que lo único que nos va a medir el multímetro. Es la tensión umbral de conducción de un diodo. Bueno amigos. Espero que este pequeño tutorial. Te haya servido de ayuda. Y te de. Una idea más. De los usos que le puedes dar. A los medidores de aislamiento. Ya sabes que puedes comprobar cualquier diodo zener. Independientemente de su voltaje de funcionamiento. Hasta 1000 voltios. Ahora no tienes excusa para comprobar el funcionamiento de cualquier zener. Por más que la serigrafía se haya borrado por X motivos. No te olvides que tengo un video. De cómo comprobar baristores de hasta 1000 voltios. Así como de diodos TVS. De una forma confiable al 100%. E igual. Lo hago con un medidor de aislamiento. No te olvides de compartirlo. Darle me gusta. Suscribirte. Y todas esas cosas que se dicen al final de los videos. Un abrazo. Y conmigo será. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.